bueno el tema que no hicieron otra vez y con el cual cierran todos los shows es carnaval para tu desconsuelo muchas gracias por todas las buenas ondas que nos tiran cada vez que y capaz que en un futuro ya empieza a ver la parte más olfativa eso significa que ya va a llegar la tecnología a transmitir los perfumes los aromas así que ya para la próxima vez seguramente voy a tener que ponerme de sobrante así que muchas gracias a la idea fija y a ustedes dos que ni siquiera saben quiénes son pero no importa y aparte acabas de ningunear a la señorita siempre la discordia lo que le está costando decir todo articular 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 en este momento es difícil pero bueno Arctic Monkeys para tu desconsuelo para todos un gusto un placer y una nada y 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 ¿Qué te está pasando? Corazón, quemas y mando Sol no late cuando en tu chocho cae un abrazo Fatiga no va, entras tan pendientes, entrando espanto Busca el rebusque que te haga mirar el olvido En el que no dejaron, tanta realidad del sueño Le han robado ya, y quieren despegar Porque su sueño vive en desconsuelo Tanta realidad del sueño le han robado ya Y quieren despegar, porque su sueño vive en desconsuelo Muchos fueron blancos, demás negros en viviendo Y otros se cegaron con la luz del microcentro Varios seguimos corriendo la coneja, pero en patas de rana Esperando la lluvia y que la crecida Que de aquí nos desangra y tanta realidad del sueño le han robado ya Quieren despegar, porque su sueño vive en desconsuelo Tanta realidad del sueño le han robado ya Tanta realidad del sueño le han robado ya Y quieren despegar, porque su sueño vive en desconsuelo Tanta realidad del sueño le han robado ya Solo encuentra paz Solo encuentra paz Solo encuentra paz Si le amanece, tu corazón es frente Y tanta realidad del sueño le han robado ya Tanta realidad del sueño le han robado ya Y quieren despegar, porque su sueño vive en desconsuelo Tanta realidad del sueño le han robado ya Solo encuentras paz si te amanece tu corazón enfrente ¿Qué te andas pasando? ¿Qué te andas pasando? ¿Qué te andas pasando? ¿Qué te andas pasando? Y se fue una más Y ahora nos tiramos y Quilombo Y todos felices, sudados y contentos